Ya estamos, ya estamos. Vamos, vamos, vamos. Tienes suerte. Vamos. Sí, tenes suerte. No tengo suerte. Mira todo lo que me ganás. Dale, 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 vamos, vamos, que ganás, dale. Ya no me acabo. ¿Qué? ¿Qué perdiste, flaco? Gracias, chicos. Gracias a qué. Grande, campeón. Nos vemos. Chau, chau, adiós. Chau, chau, Quique. Chau, chau, Quique. No, no. Vení a cantar cuando quieras. Cuando quieras, chau. Chau, chau. ¿Qué va a dejar ese antiojo acá? ¿Estás bien, Quique? ¿Estás bien? Bueno, bueno, Quique, escúchame la guita, ahí viene. Ahora vamos a tomar una birra todos juntos, dale. Vení, yo en mi cama. Vamos, 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 vamos a salir un poco, vamos a salir un poco. ¿No venís? ¿No venís? Vení, porque vamos, vamos, vamos. Ya la vamos a recuperar, Quique. ¿Sabes qué? Hasta acá llegaste.